Hablamos de todo. Gran quilombo ayer con el tema de Pepito Sibiriano. Lo que nosotros planteamos, que es la Verduzki, vamos a decir, porque hay un lado A, la biografía oficial de todo, y después está el lado B, que es lo que te venimos a contar nosotros, ¿no? Se fue finalmente, entre gallos y medianoche, decíamos que al principio de la semana estaba todo bien y de golpe ¡pum! Sí, porque el lunes estuvo y ya el martes no estuvo, fue reemplazado. Una de las cosas, entre lo mucho, en un ratito vamos a estar charlando con Pepe, pero entre lo mucho que se dice es que Pepe estaba un poco fastidioso porque ningún miembro del jurado lo habría llamado para despedirse o preguntarle qué pasaba o ponerse a su disposición y que la producción tal vez tardó un poquito y fue el Chato Prada, que siempre es muy gentil en eso, quien lo llamó, pero Pepe es de ese tipo de artistas y como todo artista, necesita que lo llamen, que lo mimen, ¿qué te pasó? Sobre todo en una situación complicada como la que está pasando con su tía, con esa cuidadora que está contagiada de COVID y todo eso, más allá del trasfondo que contamos un poco ayer y que vamos a seguir ampliando hoy sobre cómo fueron estas 15 días de Pepe Sibrián en este jurado en el cual todos los días se le pedía un poco más, un poco más, un poco más, y él la verdad que no podía un poco más. Él podía hacer lo que estaba haciendo, él pidió, como vos contaste, 15 días más, a ver si podemos adaptarnos, pero él no se adaptaba y el formato no se adaptaba a él. Y todos los días que había un llamado, que había un mensaje, que había algún productor que en el piso le decía, anda por acá, anda por allá, y sinceramente fue una relación que se quebró y que, como vos decís, entre gallos y medianoche, el lunes estuvo, dio su pontaje y el martes ya había otra persona en su lugar. Y ya estaba media vida que ayer metió el dedo en esta guerra generacional. Sí, totalmente. Metió lo que venimos planteando. Está castiñando, viste que ya... Está castiñando, pero metió el dedo en la guerra generacional. Se ve que Intruso está marcando la línea y dice, muchacho, vine por acá. Y quiere quedarse. Y quiere quedarse. Ayer le entró a uno de los influencers más importante, que es Lizardo. Con una gran frase. Con una gran frase. Con una gran frase. Recordómela. Le preguntó, le dijo que le recordaron que era una influencer, le dijo que no se presentó en un concurso de influencers. Claro. La verdad que fue, no sé si fue justa, pero que fue redonda, redonda. Entonces, Perón metió el dedo en lo que veníamos contando acá, esta especie de guerra del cerdo o al revés, de las dos generaciones. Pero cuando hablamos con Pepito, también hay algo interesante que lo planteaba Rodrigo ayer en el tema puntual de Nacha. Porque todos decíamos, Nacha, hace falta que diga que después de 50 años poner como coronación de su carrera que parte un jurado de un programa de entretenimiento. Pepito puede ser parte del currículum, no el corolario, el final. Ella tiene cosas mucho mejores. Y Rodrigo decía, le hace falta plata. Sí. Y en el caso de Pepito también. Y sí, no es un tallo menor. Pepito, y le vamos a preguntar, pero yo tengo entendido que hoy su vida, o sea, su sustento pasa por las clases. Sí. Nada más. De hecho, él no iba a dar clases, en esta pandemia no iba a dar clases, tenía una escuela. Al principio le daba clases en el Teatro del Globo. Después se va al Teatro del Globo, abre un curso, que lo dicta un discípulo de Pepe, que es Damián Iglesias. Él dejó de dar clases. Y ahora le dijeron, Pepe, en estos meses le dijeron, volvé a dar clases por Zoom. Él no estaba acostumbrado por Zoom, él no quería. Y la verdad que, bueno, ahí se allornó, se puso el Zoom en su casa. Tiene 35 alumnos, pero es verdad, como decís, Jorge, yo que he hablado con Pepe y conozco la vida de Pepe en ese sentido, en el último tiempo no le ha ido bien con sus obras de teatro. La última obra que hizo la Dama de las Rosas, él puso dinero en la gira, armó una cooperativa, ¿se acuerdan que estuvo acá en la gira? Sí, perfecto. Armó una cooperativa para poder salir de gira y poder ganar dinero. Y el tema Drácula, que hablábamos ayer, él quiere volver con Drácula por eso, para volver a la gallina de los huevos de oro, porque Drácula es la única obra que le da el dinero. ¿Qué le funciona? ¿Qué es el éxito? ¿Qué le funcionó? Hoy no sabemos si funciona o no. Ahora, un día también tenemos que hablar de esto, de los malos administradores que son la mayoría de los actores. La mayoría de los actores, no todos. Porque hay una imagen que todos tienen de actores millonarios, o actores que por lo menos ya están salvados. Y yo creo que el 80%... Muy pocos. ...viven al día. Mira, hay mucha bohemia, eh. Por eso, a eso voy. Hay muchas épocas malas, hay muchas épocas flacas. Capaz que por una época buena, un éxito, ¿cuántos fracasos en el medio? ¿Cuántas cosas? A ver, fracaso es una palabra muy fea, pero cosas que no terminan de funcionar hasta la hora de la taquilla, del rating o de lo que sea. Se comen lo que ahorraron, claro. Después se comen esos ahorros. Por eso este año es un año tan negro, porque no hay manera de facturar por ninguna parte. Bueno, el caso de Solita Silveira, Solita una temporada en Carlos Paz, Solita que vos decís películas con Sandro, novelas exitosas, chicos de rating, éxitos, me dice, yo tuve que aceptar una temporada en Carlos Paz porque tenía que pagar el alquiler. La de Pedro Alfonso. La de Pedro Alfonso, sí, no me acuerdo si era Casa Fantasma, por eso no quise ver el nombre. Marcianos en la casa. Ahí está, con el Guiundemir y demás. Que la tuve que aceptar. Te se arrepiente hasta el día de hoy todavía. Más allá del arrepentimiento, si le gustó o no le gustó. No, no, hay que decirlo. Es otro tema. Pero tuvo que aceptar la temporada porque no tenía dinero. Y el caso con Nacha también, Nacha, que ella, Eva, Tita, tuvo que hacer Flavio Mendoza y Estravaganza, una temporada que le pagó muchísimo dinero, porque tenía que pagar el alquiler, como dice Rodrigo. Figuras que vos te imaginás que no lo harían. Pero por eso digo, ojo con esto también, porque uno dice, pero esta gente de tanta trayectoria y todo hace esto. Pasa por ahí. Yo no voy a dar el nombre de un actor, porque no importa, pero un actor había hecho una tira exitosa durante un año. Ganó mucha vita. Sí. Se compró una casa enorme en un country. Hizo un segundo año, no le fue tan bien con esa misma tira. Estamos hablando de una tira, de la más exitosa de la historia de la televisión. Y después tuvo que no podía mantener esa casa. Es como en su momento y todavía los jugadores de fútbol. Lo primero que hacen es que compás el auto. Por eso Grigol era tan famoso, decían, nene, vení, poné ladrillo, qué sé yo. Pero esto es algo que hay que hablar también. La precariedad y cómo no saben administrar la guita los artistas. Y eso en el caso de la gente, ¿no? La gente piensa que los actores tienen dinero, que las actrices, conductores tienen dinero. No sé si es el actor que vos decís, pero Leirado le pasó lo mismo justamente con Gasoleros. Eso, y con Gasoleros. Primera temporada de éxitos se compró. Él mismo lo contó un día. Sí, por eso lo digo, lo contó. Compró una casa en un country con todo, el segundo año ya no fue tan bueno. Y después nadie se acordaba de Leirado, porque lo asociaban con Panigasi. Y a él le pasó y también lo contó. Y sumale a esto que estamos hablando también el ayornarse. Digo, para un tipo como Pepe Cibrián, digo tipo con respeto, quizás el tema del streaming o de tener que recurrir a la tecnología. Mirá lo que le pasa a Pinti. Tuvo que recurrir, porque el streaming lo tiene que hacer. Pero hay gente que no tiene ni celular, que no quiere o que no puede o que no sabe. O que no tiene que ofrecer. O que no tiene que ofrecer. Digo, tampoco es tan sencillo, en época de las vacas flacas, adaptarte, ayornarte y también te deja un poquito afuera. Y un poco lo que le pasa a Pepe en este show es quedar afuera quizás porque no se puede adaptar, no solo el formato él, sino él a lo que viene ahora. Y el tema es el precio que se paga. Porque, insisto, más allá de las necesidades económicas que pueden llevarte a aceptar un trabajo, válidas y sobre todo que trabajar siempre es digno, obviamente, y más para los artistas que necesitan estar rodando en la rueda, hay una cuestión económica y hay otra cuestión de estar vigentes. La vigencia te la da a aparecer en un escenario, en una pantalla y eso también tira mucho a la hora de aceptar cosas que tal vez no te cierran tanto. El tema es que, más allá del motivo por el cual lo cierres, es el precio que pagues, que termina siendo, en este caso, pan amargo, en muchos casos. El pan termina siendo amargo porque es mucho más caro el precio que terminás pagando que el que terminás cobrando. Igual él no se quería ir. No, no. Hablaba de Nacha. Y hablo del precio que más allá que ellos no quieran pagar, pagan porque después la gente los gasta, habla de ellos para bien y para mal. No, pero al margen del bolsillo les alimenta el ego. A Nacha Guevara le alimenta el ego. ¿A qué precio? ¿A un precio de mierda? ¿Qué otro precio? Vivir solo en la casa. A Nacha le encanta ser influencer, sube fotos en su Instagram, a ver, arrobando a los influencers para que la arroben y a ver, retuitear. Digo, a Nacha también le gusta y juega el juego. En esta pandemia he descubierto tres clases, como que se abrió en tres grupos los famosos. A ver. Uno es el que estamos hablando, esos tipos de mucho nombre que vos decís, che, ¿por qué están ahí? Bueno, están ahí por una necesidad económica sumado a la desgracia de la pandemia que los puso a todos o a casi todos en un momento difícil. Ese es un grupo que es el que estamos hablando. Los Nacha, Los Pepitos, me decís, ¿por qué ahí? Hay un segundo grupo que se reinventó y encontró un lugar en la pandemia, lo que yo llamo un poco el grupo B de los actores. Son esos actores que en momentos normales de la tele no tienen mucho lugar en los programas de televisión y que a raíz de la prohibición o del miedo de muchas de primera figura de ir a la televisión han copado los programas con todo el derecho del mundo y muy bien. Son los que van a los programas de Guido, los que van a Mamushka, los que van a todo. Programas de entretenimiento. Que son los que lograron y se ganan la guita y lo hacen también por plata y cobran el bolo de actores y todo. No los desmerezco. Estoy hablando de Andrago, Capristo, son las que van ahí y encontraron un hueco y le sacan jugo y muy bien y los aplaudo. Y hay una tercera que estoy viendo últimamente que es empezar a hablar de política. El dipi. Y no me meto ahí mucho porque tiene que ver con la política. Pero el dipi que yo digo le pegan, yo estoy en las antípodas de lo que pienso, pero él hace lo que hace en su vida musical él es un tipo que hace cover o que agarra melodías muy famosas y las transforma. Y él lo que está haciendo es un... Él está haciendo cover de lo que escucha en la calle y lo repite. ¿Entendés? Y encontró un lugar que le va a costar porque lo van a matar por esto. ¿Y qué pasa? Recibe aplauso. Un aplauso que yo se lo dije a él y por eso el otro día tuve un diálogo con él bien porque él agradeció un tuit que yo diciendo esto para mí hace un cover no coincide pero hace un cover. repite lo que escucha y está recibiendo aplausos de un lugar ideológico que lo usa. Y que necesita esas voces para replicar su bajada de línea. Exacto. Voy a decir algo sin despreciar a nadie pero siempre la derecha ilustrada teóricamente necesita gente más lumpen más popular para reivindicar y revalidar sus ideas como popular. y le hace el juego del DIPI pero ¿sabes qué? Te gusta o no te gusta tiene todo el derecho del mundo. Sí, obviamente. Y encontró un hueco para mí estos son los tres grupos que yo estoy descubriendo durante la pandemia. Que si quieren lo... Pero miren ahora si quieren sigamos hablando porque la vía Nazarena...